Hola a todos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai. Ya estoy de regreso, oigan, con un poco de frío. Bueno, no sé tanto frío, más o menos. Estuve en Nanchin, les comento, cerca de 4 o 5 semanas. Entonces, ciudad bonita, cerca de 10 millones de habitantes. Y bueno, vamos a ver un poco de la ciudad. Muy bien, pues, ya estoy aquí en la ciudad de Shanghai. Regresé a Nthier, Nthier. Y bueno, pues, la experiencia de Nthier solamente fueron 4 o 5 semanas. Estuve ahí trabajando, dando clases que me mandaron por parte de la universidad ahí a cubrir unas materias. Así que, buena experiencia, les digo, solamente 4 o 5 semanas. De hecho, de donde yo estaba viviendo a el trabajo, eran solamente dos estaciones de metro. Entonces, pues, siempre me iba en bicicleta para tratar de, pues, conocer la ciudad lo más que podía en este periodo tan corto. Y bueno, me tocó pasar allá Navidad y Año Nuevo. Entonces, pues, se veía bastante movimiento. Hay comunidades grandes. Y sobre todo, me comentaron los maestros de allá que antes de todo el rollo de la pandemia del 2020, pues, la comunidad extranjera era un poco más grande. Y ahorita muchas personas se han regresado a sus ciudades de origen, extranjeros. Y ha estado mucho más difícil el regreso por los problemas de la cuarentena y el permiso de trabajo, visa, vacunas, etc. Bueno, ha estado un poquito más difícil el regreso, pero bueno. De todas maneras, hay muchas cosas que hacer. No como aquí en Shanghai. Aquí en Shanghai, pues, son 25 millones de personas. Ahí en Nthier son más o menos 10 millones de personas. No es comparable, pero aún así había muchas calles en las que sí como que se veía así como que muy desarrollado. Es rica turísticamente hablando. También, sobre todo culturalmente e históricamente. Porque muchos recordarán, creo que fue en el año de 1937. Por ahí, más o menos, cuando estábamos en las guerras mundiales. Tuvieron la invasión de los japoneses. Entonces, por ahí, chéquenlo. Y está lo que le llaman la masacre de Nanchin. Y hay muchas zonas históricas alrededor de la ciudad. Hay museos. Y sobre todo como que quieren más o menos dar a... Bueno, a conocer a través de los museos y lugares y zonas históricas. Por lo que pasaron hace ya algunos años, ¿no? Con la invasión de Japón, etcétera. Pero bueno, pues, muy rica, digo, culturalmente, históricamente. Turísticamente también. Aunque muchas de las personas que llegan aquí a Shanghai, pues, antes dirían a una ciudad como Nanchin. Que solamente son como cerca de hora y media en tren bala. Pero antes de ir a una ciudad así, tal vez muchos por la zona se irían a Sucho, por ejemplo. Que Sucho también es considerado una ciudad también muy importante. Muy bonita, turística. Es como la... Como la Venecia de aquí del sureste... Bueno, no del sureste asiático, pero la Venecia de China. Muchos la comparan porque tiene muchos canales, etcétera. Pero bueno, ese es Sucho. Les platico acerca de Nanchin. Nanchin bonita, desarrollada. De hecho, hace muchos años, antes de... Antes de que se constituyera, digamos, el Partido Comunista de toda la historia de Beijing. Nanchin era la capital de China. Entonces, pues, precisamente por eso hay como que mucha... Mucha fuerza y riqueza histórica también en la ciudad. Pero bueno, bonita ciudad. Hay muchas universidades alrededor también. Aquí afuera de la Universidad de Medicina de Nanchin. Y también afuera del Instituto de Turismo de Nanchin. Edificios de estudiantes. Vean ahí los policías. De hecho, eso es algo que estuve viendo hace rato. Hay como policías en esta zona de acá. Lo que están haciendo es que están quitando todos los adornos de Navidad. Bueno, lo vi que estaban quitando. Vean, ahí hay un arbolito. A ver si no vienen a quitárselo. Así que tienen la oportunidad de ir por ahí alguna vez. Díganmelo, cuéntenoslo. Y bueno, nos vemos a la próxima. Que estén bien. Saludos. Say again.